Hola que tal gente de la Gamer Teca, bienvenidos al episodio 27, 27 ya de Far Cry 3 Del día de hoy pues vamos con el buen Sam a visitar a Hoyt, a esta partida de Poker En la que bueno, este, se supone que lo vamos a matar, vamos a ver que pasa, vamos al complejo del Hoyt Que tal, como estas, ah estas aquí afuera, bueno Vamos a ver que quiere Luis, no, ah jaja no es cierto Ay cabrón El acceso a la isla, los encargos y las actividades estará restringido a partir de este punto Podrás volver cuando tu viaje haya terminado, quieres continuar, pues dele, dele, ok Este, antes de comenzar la misión, eh, compré un lanzagranadas y también munición Entonces, no voy a hacerla de malas que, pues bueno, nos muramos sin querer I have hidden a knife in my boot, be ready to distract him when I say deal Got it Berga Ah, welcome boys, come in, come in, take a seat Berga Five card, hold them all right with you? Yeah Can I offer you anything, would you like some food? A nut perhaps? Berga No What a job, poker Ask anyone on the street and they'll call it the game of chance Or, talk to Sam here and he'll say it's about bluffing Weren't you Sam? Yeah Yeah But it's not Is it? It's about keeping you playing until the house collects High rise Call Sam igual a con 20 fichas Ok, pues vamos a ver nuestras cartas ¿Qué? ¿Quiere ver mis cartas? Ah, ok A huevo, a huevo, voy bien, voy bien, a huevo Eh, mirar la mesa Eh, pues vamos a ver la mano Pues tengo un chingo de dinero, pues órale Orale, hijos de su puta madre ¿Estoy calling? Voy a calling Hoy ¿Y luego qué? Jason Brody, tengo, no tengo nada Checking Oil, check Ok ¿Te imaginas una partida con este cabrón? Check Checking Un asesino, cabrón Mira Chingue, chingue, chingue a su madre, ¿no? Oh 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 Sorry House rules Ah, look at that We have the same cards So, vamos a cerrar las cartas un poco, ¿no? ¿No? Oster Jason Brody ¿Qué tal vez que tu nombre sea, se despegó a mi mente? ¡Qué estúpido que creo que soy! Deberíamos seguir jugando Deberíamos seguir jugando Si, si, sigamos jugando, pero... Si, si, sigamos jugando, pero... Si, si, sigamos jugando, pero... Si, sigamos jugando, yo te underestimé... Torturando a tu propio hermano... ¿Destruyando la mitad de mi organización? Bueno, si, pues, jugamos Este... Este... ¿No hay por ahí una pistola que tengan por ahí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a jugar entonces Madre mía, pobrecito Sam, cabrón Eso te pasa por ser pelón Me caía bien Sam ¡Sam! Creo que está dormido Ok 5-8 Eh... Soy bueno, ¿no? Pero... Dejame que los chips fallean donde se pueden, ¿verdad? Ay, güey, viste como... Le hizo como un magneto con las... Con las cartas Sir Si te está ofreciendo dinero es porque te tiene miedo Si te está ofreciendo dinero es porque te tiene miedo ¿Eres un placer? Tú eres un placer y nosotros nos tiramos las cerdas El sistema fue diseñado para trabajar de este camino ¡Felga su sistema! Está bien, voy a jugármela. ¿Qué sé, güey? Mira, nomás está todo flaquito. Si me diera los putazos, de seguro gano, cabrón. ¿Sabes lo que, Jason? Voy a ir fácil a ti. Desde que eres un hombre de familia. ¡Un dedo! ¡A cada cosa que te lo dices! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No, mami! ¡No, no, no, güey! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Pinche ojete, güey! ¡Me voy a desangrar! ¡Oh, oh, oh, Jason! ¡Ahora nunca estaremos casados! ¿Sabes que podrías haber reunido conmigo? ¡Aaah! 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 No hay nadie. Ahorita estamos en una jaula, cabrón. En la jaula. Así como cabrones que somos, vamos a darnos en la madre. ¡Vamos a darnos en la madre! ¡Cámara, cámara! ¡Déjese venir, déjese venir! ¡X! ¡Oh! ¡Cuadrado! ¡Un círculo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Si se puede! ¡Oh! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Yo lo apreté bien! ¡Cámara, de nuevo! ¡Los pinches putazos! ¿O qué? Ahorita nos vamos a dar un tequilazo antes de darnos en la madre. Cargando, cargando. Ni madre. Lo voy a quitar con la magia de la edición porque ya quiero darme mis golpes. ¡Sí! ¡Cámara, cámara! ¡Ahora sí los putazos! ¿No? ¡Como machos que somos! ¡Cállate, cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡No necesito 10 dedos para usar una maquina! He estado haciendo esto mucho antes de que seas nacido, kid. ¡Dájalo, viejo perro! Mira, ¿viste como salió el mensaje subliminal? ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Cuadrado! ¡Óndale, perro! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Y pelea! ¡Como machos que eres! ¡Como machos que eres! ¡Como machos que eres, kiobole! ¡Hijo de perra! Déjese venir, órale. ¡Oh! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Oh! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Andale, porrón! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Aguanta xxxx! ¡Ah, no, no, no! Eres un pendejo, Hoyt Nelly, madre, te voy a salvar a mi guante Y dice, cuadrado Círculo, cuadrado Vas a morir, pendejo Toma, cabrón Me tiró No puede ser que me haya tumbado ese pinche flaco Cuadrado Círculo X Oh, no me jodas Que chingón se vio eso Voy a ver este gameplay como 10 veces Para presenciar nuevamente la muerte de este wey Punto de control alcanzado El fedelobo no muere más de una vez En la misma situación A huevo que si O tal vez si, pero ustedes no lo ven porque yo lo edito Has ganado un trofeo Hoy no gana la banca ¿Y dónde está el cuerpo del Hoyt? Mami, es que maté a todos Ok, necesito salvar a mi carnal Necesito salvar a mi carnal para jugar play con él Y ser Ok, cabrón Ok Chinga tu pinche madre Venga, déjese venir otra vez ¿Otra vez o qué hace? ¡Cámara! Que una vez que se va mi cuate Listo, listo, listo Ok Vamos a la parte de aquí arriba ¡Upa madre! Dispáralo al pendejo este Dispáralo, dispáralo, dispáralo Bien, bien, bien Ahora, ¡cúrate! ¡Uy, cabrón! No importa, no importa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pinche pendejo? ¿Estás acá afuera? Bueno, bueno, júrate otra vez en lo que este wey se anima a venir 11 minutos para llegar con tu carnal ¡Madre! Listo, listo Ya tenemos a uno menos Este... Otro menos Recarga, recarga, recarga No te confíes No te confíes, cabrón ¡Ahora sí! ¡Górrele, górrele, güey! ¡Oh! Está de aquel lado mi carnal Carnal ¡Ay, güey! ¡Qué hijo de su pinche madre! Vamos a apretarnos aquí con lo buenos puntos que somos Este... Vamos a apretarnos otra vez Creo que si me hubiera convenido mejor la... Ándale, a huevo, a huevo Ya con este, ya, ya rimo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás? ¡Recarga, Jason Brody! ¡Recarga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Recarga, recarga, recarga, cabrón! ¡Recarga, pendejo! ¡Rápido! Ok, cúrate, cúrate Apágate primero el fuego Apágate el fuego Porque fuego contra fuego Ok, ok, ok No pasa nada Solo es uno Solo es uno de estos güeyes Solo es uno Y ahora sí, vámonos A rescatar a nuestro carnal ¡Súbete! Se necesita una herramienta Puta madre Puta madre, puta madre Puta madre No hubiera desmadrado esa chingadera ¡Ah, chingao! Ok, necesito Necesito que te rifle, Jason Primero que te cures, ¿no? Primero que te cures Nos quedan nueve minutos Puta madre Dejen de chingar La madre Míralo Eso ya es de putos Eso ya es de putos Agarrar la pinche torreta ¿Sabes también cuál es de putos? Meterse aquí y curarse Pero no importa Nos quedan nueve minutos ¿Ustedes creen que acabemos en este capítulo? Yo la verdad no sé Porque después de esto, según yo Viene otra decisión Una decisión muy épica ¡Ah! Míralo, míralo, míralo ¡Pérate! ¿Quién chingados me está dando en la madre? ¿Qué? ¿Qué pedo? Cúrate, 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 cabrón La madre sí se acaba la sangre bien, cabrón Aquí ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Hijo de la chingada Listo, listo Ok, nos chingamos a este güey Ahora sí ¡Súbete, súbete! Una pinche granada casi nos da la madre ¡Ok, vámonos! Imagínate, Jason ahorita podría usar el viaje rápido Pero el muy pendejo no lo ocupa Porque sepa la madre Que el güey quiere hacerla de mamón Y quiere echársela Madre mía Está bien pinche lejos ¡Ah, no tanto! Huevos, huevos a todos Huevos, huevos a todos Huevos ¡Uy, puta madre! No quieren que llegue a ver a mi carnal, ¿verdad? Se me van a dar a chingados ¡Ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Vame, vame, 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 vame! ¡Yiii! ¡Jude su pinche madre! Dime que no se va a voltear esta madre Ok ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Ok, ok Afortunadamente podemos curarnos rápidamente aquí Una muy buena opción esta De curarse aquí Llamada entrante de Lisa ¡A chinga! ¿Todavía no se han ido? ¡¿Qué? ¡No puedo escucharte! ¡A lo mejor que puedas! ¡¿Qué de la mierda?! ¡¿Qué de la mierda?! ¡Madre, güey! Ok, aquí el de... Tranquilo, tranquilo Tu hermano no se va Tu hermano no se va Que este pedo Es de... Es de hermanos ¿Qué? ¿Qué no necesitamos, cabrón? No me espantes, hijo de la chingada No me espantes, cabrón Ok Riley está de este lado Vamos a sacar la pinche arma montada Y a la chingada ustedes, cabrones Todos ustedes se van a joder Cúrate, cúrate, rápido Listo Ok, aquí nos falta Nos falta Cúrate aquí ¡Uh! Nos falta Listo Ahora Cúrate Cúrate, cúrate, cúrate ¿Quién chingados me está dando en la madre? Este... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién chingados es? Cúrate, güey, cúrate ¡Otra vez! Ok, ok Ok, vámonos de este lado Madre, ¿Quién chingados me está dando en la madre? ¿Quién chingados es? A ver Madre, qué pedo, güey No sé quién chingados me está dando en la madre Pero está Aplicándose bien cabrón Ok No importa, no importa ¡Riley! ¡Riley! Yo creo que me está chingando ¡Dios! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo, Riley! ¡Aquí vengo! ¡Hey! ¿Dónde está Riley Brody? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí no hay más! ¡Riley debe estar en uno de estos edificios! ¡Puta madre, puta madre! ¿Quién chingados me está disparando? ¿Y estos güeyes dónde están? Aquí están ¡Pinche confusión cabrona, güey! Entre el güey que me está dando por detrás ¡Esperate, Dios! ¡Dios, me estás chingando tú! ¡Ve, güey! ¡Qué pedo! ¡Rápido, rápido! ¡Me caga esa de la venda! Porque tarda un chingo de años ¡Ah, es el pinche helicóptero, hijo de la chingada! ¡Ey! ¡Ven aquí! Ok, ok, vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos por pinche helicóptero, ¿no? ¡Cabrón! ¡Oh, mames! ¡Está muy cabrón este pedo! A ver, cabrón, ya estuvo ¡Ya, ya, ya! ¡No mames! ¡Ya, también! ¡Pinche helicóptero! ¡Te vas a la chingada! ¡Oh, mames, no que sí! Vamos a dar un poquito ahí ¡Listo! ¡Ja, ja! ¡Pendejos! ¿Quién falta, cabrones? ¿Quién falta? ¿Quién me quiere dar en la madre? ¡Verga, se va a romper el pinche carro! ¡Cúrate, cabrón, cúrate! Listo, listo El de la bala está chingón El de la bala está chingón Estos pendejos que andan pendejeando aquí ¡Listo! Ahora vas a recargar tu arma ¡Bienche herido, Riaison! ¡Mames, todo el...! ¡Estamos destruyendo el ecosistema, güey! ¡Güey! ¡Güey! A ver, ¿quién más nos falta? Este güey que anda aquí arriba, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compa? ¡Hey! ¡Vamos aquí! Míralo, míralo, míralo ¡Ya, cabrón! ¡Ay, hijo de su puta! No sé cómo estoy sobreviviendo a estos pedos No sé la verdad ¡Ya voy, ya voy, Riaison! ¡Ya voy! Ok, no nos asesquemos a los carros Pues pueden explotar Vamos a recargar esta arma que tenemos aquí Parece que ya el límite de tiempo ya no existe Entonces vamos bien, vamos bien, vamos bien Perfectamente bien ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ahí, bro! ¡Riley! ¿Dónde anda Riley? ¡Hí! ¡Chingado! ¿Pues dónde? ¡Es allá arriba! Tengo un pendejo ¿Qué anda chingando? ¿Qué pedo? ¿No terminan de aparecer estos güeyes? A ver, no hay que subir por ahí ¡Este güey está acá arriba! ¡Ey! ¡¿Dónde está Riley?! ¿Dónde está Riley? Riley debe estar en uno de estos edificios ¡Ah, ok! ¡Ey! ¡¿Dónde?! ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí adentro? ¡Tengo! ¡Ey! ¡¿Dónde está aquí?! ¡No! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Ey! Encuentra Riley en el aeropuerto y rescata ¡¿Dónde estás?! ¡Ok! ¡Aquí adentro! Ok, está dentro de estos pinches edificios Pero... ¿Pero cómo entro aquí? ¡¿Qué estoy cabrón?! Pero ¿cómo chingados entro? A ver, aquí no hay puerta ¡Hasta madre! ¡Dejen de estar chingando! ¡Estoy en aquí! ¡Ey! ¡Vamos por aquí! ¡Aquí estás, compa! ¡Cernal! ¡Déjame! 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 ¡Oh, gracias a Dios! ¡Lo conseguí! ¡Oh, gracias a Dios! No sabía que te iba a venir. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Fúntame! Yo pensaba que nunca te veía de nuevo. ¡Ya la de huevos! ¡Sígueme! ¡De Fou! ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? ¡Órale, la chingada! Estabas con diecito ya. ¡Fuéate! ¡Pinche fuego! ¡Cómo me caga el odio! ¡Muy bien! ¡Si la atinas, cabrón! ¡Varía verga! ¡Uh! ¡Uh! Ok, Riley, escóndete. Escóndete porque aquí se viene un cabrón que hace cuenta que tira fuego. Es como la antorcha humana, pero es más puto. ¡Toma, pendejo! ¡Toma! ¡Aaah! Tu, 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 tu... Ok, en vez de lanzagranadas, vamos a tener lanzallamas ahora. ¡Tu, tu, 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 tu! ¿Qué te parece si vienes, amigo, Riley? Te enseñaré a conducir un helicóptero. Correle, carnal. No mames, estás cedido, cabrón. ¡Tienes tu licencia de piloto! ¡Sí, tengo la primera plena! ¡Bueno, ahora es la hora de ir! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Mira, cabrón, apúrale. No tengo todo el pinche tiempo del mundo, cabrón. Porque mira, déjame te digo que hay pinches piratas terroristas acá afuera. No importa. Yo tendré esta chingadera. La chingadera se llama, ¿no? Huevos, huevos, huevos a todos. Huevos, huevos, huevos. Mi carnal y yo sabemos de armas y de helicópteros. Mientras tanto, recordamos esa canción que cambió nuestras vidas. Que dice más o menos así. Ah, nos están poniendo la otra. ¿Es hora? Todo el desmadre que hay, cabrón. El día de hoy tuvimos mucha acción, cabrón. Hoy sí estuvo cabrón, este pedo. Y mira, mi carnal no sabe de dónde chingados es. Cállate, 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 no vamos a morir. Nadie va a morir aquí. Cállate, cállate, no vamos a morir. Nadie va a morir aquí. De toda la familia Brody. Mira nomás mi carnal. Se viene rifando. Que se rife también unos guaui. Ah, jaja, no es cierto. Estoy albureando a mi carnal. Le voy a dar a las helices, pues que al fin y al cabo no sabe volar. No, 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 no. No, no, no. A la verga, a la verga. Ahora la verga. Perdóname por decir verga. Ah, digo chúpate, ¿no? Se estaba refiriendo a la polla. Helicóptero. Aguanta, helicóptero. Aguanta, 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 aguanta. Ay, güey, como explotó nomás con unos balacitos. No, 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 no. Toma, toma. Mira cómo está explotando todo. Tengo una ametralladora de cuentes, yo creo. ¿Sabes qué? ¿Qué me desespera? Me desespera muy cañón que... O sea, hay explosiones y cada una de esas me... Mira, como eso. Cada una de esas me quite sangre y yo no sé de dónde chingados vienen. Ojalá hubieran hecho esa canción en dubstep. Míralo, míralo. No, no vamos a llegar, carnal. Eso te lo digo yo. Míralo, míralo, míralo. No, sí llegamos, sí llegamos. Nada más aléjate. Madre mía. Imagínate si nos caemos aquí. Pues mi canal sí vale madre. Yo me sé defender. ¿Por qué te estás regresando? Bueno, ¿y ahora? Ok, ok. Y... Con su pinche madre. Ok, cabrón. Debes de mantener el pinche helicóptero estable. Ya casi, ya casi. Ya casi. Ahora vean que es el helicóptero. Y mi idea es fantasma. ¿Por qué le pasan las balas por un lado? ¡Oh! No, no digas mierda. Es malo decir esa palabra. Palabra con la M. Bueno, y el helicóptero ya no tiene vida. Ok. Ok, ¿puedo hacer eso? Sí, sí. Ok. Oh, esto es tan cool. Ok. Lo logramos. Yo me acuerdo que repetí esta parte del helicóptero como diez veces. Pero completa. Apostando contra la casa. Uf, uf, uf. Y bueno, gente. Hasta aquí vamos a dejar en este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Como siempre, en la parte de la descripción están las redes sociales de whereverguero, de la Gamerteca y también de un servidor. Recuerden que empezamos con nuevo contenido. El día de ayer subimos un gameplay con el famosísimo director técnico Pelusa Caligari. Pero, pues, esa es otra historia. Ahorita vamos a ver. Se está quemando la casa. Así es. Pero ahí los voy a dejar para que se piquen. Para que el siguiente capítulo sea de... ¿Qué pedo? Y mira, los dejo ver un poquito más. Hasta ahí se va a quedar. Hasta ahí se va a quedar. Ok, gente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.